¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, hemos divertido mucho con este día de polo y muy agradable en el ambiente y bueno, estoy muy agradecido a Carlos Sussard, el embajador de Argentina acá en Londres, por la invitación. La primera temporada como embajador inglés en la Argentina. Así es. Bueno, entonces ya lo veremos más seguido por las canchas de Palermo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sí, yo asistí a Vieto el año pasado y ojalá este año también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.